amigos y amigas un placer enorme de saludarlos en cualquier lugar que me vean a través del mochilero 1413 pues mire que hoy me encuentro especialmente aquí en el lago de su chitlán su chitoto el salvador pues la verdad es que primer lugar doy gracias a dios por la oportunidad de darme que sobre todo es salud quiero también agradecer a la familia del compañero manuel leiva mil gracias compañero a usted a toda su familia a su esposa por las muestras de solidaridad muestra de familia y verdad que hoy tuvimos la oportunidad de estar estos días acá pues mire la verdad es que aquí estoy a la orilla del lago y el objetivo de venir aquí sobre todo es que voy a hacer lo que se llama un tour voy a tomar una lancha y voy a viajar hasta el otro lado o sea en la parte de allá queda lo que es san francisco limpa si no me equivoco tomaré lo que es una lancha y de aquí de esta zona viajaré hasta ese lugar para conocer esta linda aventura que hoy haré este día así que saludos a todos los amigos y amigas que me ven en diferentes partes a través del mochilero 14 13 y estoy en la parte de la orilla verdad disculpas el caso verdad si me venga ayuda pero estoy a la orilla de aquí verdad y que por cierto fíjense quién debido a el invierno debido a todas las situaciones climatológicas sube sube bastante de agua y lo que es el lago verdad así que amigos y amigas entonces pues vamos a iniciar lo que es el reto o sea lo que es esta travesía hasta el otro lado síganme ustedes bueno amigos y amigas ahora sí voy a tomar en la aventura desde esta zona ya los muchachos precisamente de las lanchas queremos decirle que cuando usted venga aquí a su chitoto pues contrata a estos muchachos hay disponibilidad para que puedan viajar o hacer diferentes tours así que vamos a dar a conocer los contactos para que usted de otra manera otra forma tenga una aventura muy bonita así que nos vamos entonces a tomar lo que es esta ruta bueno señoras y señoras qué tal un placer enorme saludarlos pues en este momento inicia lo que es el tour hacia lo que es el otro lado como se dice san francisco lempa saludos muy especiales para todos los amigos que nos ven en diferentes partes a través del mochilero 14 13 y la verdad es que vamos a hacer una panorámica aquí como se ve lo que es este hermoso lago bueno en este momento ya casi casi estoy llegando al otro lado como quien dice ya pasé todo el lago sin ningún tipo de inconveniencia gracias a dios pues estaré ya en charatenango y allí tomaré nosotros tour para visitar otros lugares que son atractivos y muy hermosos de esta zona así que bendiciones a la distancia y nosotros ya casi casi llegamos como se dice al muelle verdad al puente ya casi estamos estamos ya llegando bueno amigos y amigos ya hemos hecho pues estamos aquí llegando verdad en este momento pues en breves instantes vamos excelente amigo nos vemos en la tarde ahí llevo mi contacto bueno así que hemos llegado así que vamos aquí caminando saliendo a lo que es la zona llegamos a a charatenango verdad muchísimas gracias hermano gracias exactamente bien ya tenemos el contacto y aquí agarra uno un transporte va ok gracias muy amable bueno amigos y amigas hemos llegado a la otra parte del lago haciendo este tour aquí verdad en la zona del salvador sobre todo aquí este país del salvador y creo decirle que ha sido una de las aventuras muy muy bonitas esperamos precisamente pues ver cómo nos trasladamos hasta la otra zona verdad haremos algunas en este momento algunos trámites para poder llegar a la zona